Me llamo Ernesto y soy un consultor de negocio para Everest México. Me enfoco en desarrollar proyectos de estrategia para algunas de las empresas más grandes y más representativas de este país. Tuve la oportunidad de asistir un mes a Silicon Valley en una de las ediciones de Imagine. Fue una experiencia retadora desde un principio. Tenemos un mes para completar el reto de desarrollar unas gafas de realidad mixta que pudieran ser utilizadas debajo del agua. Al final, logramos construir un modelo de negocio y un prototipo funcional que presentamos al final del mes ante inversionistas y expertos en el tema en un foro en San Francisco. Hoy hablamos de la realidad fluida. Mi día a día es retador, pero más bien lo describiría como dinámico. Uno de los proyectos más interesantes en los cuales me ha tocado trabajar ha sido con una compañía suministrador de energía. Es una de las compañías más grandes de América Latina con más de 40 millones de clientes. Mi trabajo es emocionante en el sentido en que ves cómo tu trabajo afecta y modifica el mundo que te rodea. Creo que el éxito de muchos de nuestros proyectos sin duda se debe a la calidad de nuestro trabajo. Sin embargo, hay un factor diferencial que va mucho más allá y esa es la apertura con la cual trabajamos. Permitimos que todo mundo exprese libremente sus ideas. No nos interesa tanto la experiencia o el título de la persona, sino el que haya un ejercicio de constante creatividad que se enriquezca con los diferentes perfiles, conocimientos e intereses que cada persona aporta. Everest tiene una cultura que es muy difícil de encontrar en México. Entity Data